Hola, 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 ¿qué tal, señores? Hay un meneo. Hoy tenemos una gente especial aquí, señores. Tenemos, tenemos, antes de, antes de empezar, yo quiero dar una bienvenida a mi amigo y mi hermano DJ Luigi, señores, que está aquí en esta entrevista, en esta época. DJ Luigi, hey, está frío, DJ Luigi, está frío, está frío. Gracias, gracias, gracias. Mandó un menudo ahí atrás. Y antes de que entremos en materia, no, pero tú sabes que el dinero, tú sabes que el, igual que el tigre del mueble, tú sabes, recordando, señores, la gente, gracias por la, oye, gracias por la sintonía, gracias por los suscriptores. Sin ustedes esto no es posible. Primero, gracias a Dios y después a ustedes, a los suscriptores. Y después a los potenciadores, que son la gente que no tienen adelante. Atención, la gente de Magic Sneaker, esta gorrita que está aquí, tú sabes, adelante, la gente de Magic Sneaker en todas sus sucursales, no tiene adelante, gorrita, los tenis bacanos, míralo ahí. Presión Miguel Line, tú sabes, los tigre, la chaqueta, la gente de Magic Sneaker, los duros, los fuertes en eso. Recordá, si tú quieres un decuento especial, Magic Sneaker, di que tú viste este podcast aquí, que tú viste el comercial en DJ Sandolo presenta, y tiene un decuento especial, de parte de DJ Sandolo, y el equipo táctico, corrido táctico. También a la gente de Annie Funny Tour, en el 2015 de la Market Street. Atención, el mío, Eduardo Santana, de Santana Sport. También a la gente de M&M Sanitation Service, comandador por el mío, Dionis Santana. La gente de Joel Joyería, Nueva York. La gente que nos pone adelante con la prenda. Mira cómo está ese tigre. Entonces, ¿tú crees que...? Mira esa vuelta, mira, 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 mira. Atención producción, coño, pero Joel Joyería lo tiene adelante, adelante, real, y a un precio bacanísimo. Y no importa que tú no tengas crédito, no tengas cuarto, lo que tú quieras. Vea ya, que el tipo te va a bregar. ¿Y quién nos queda? La gente de Integrity Outer Spa, en el 349 de la Market Street. Integrity Outer Spa. ¿Ok? ¿Qué tenemos, señores? Tenemos aquí al niño, pero, señores, pero yo no dejo, cada vez que hago una entrevista, no dejo de mirar a esa niña, pero mira qué maldito flow. Dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó contigo? Percance, vainita de este tema. Se dejó, se dejó, se dejó. Toda la mujer que se hace ese corte fue que se dejó. ¿Eso fue por un percance? Se dejó, se dejó. Percance. Yo pensaba que era para tu renovar. Cualquier percance que salga por ahí no son mis problemas. Ah, bueno. Tampoco son mis problemas. Señores, tenemos aquí a DJ Luigi. DJ Luigi, señores. Uno de los DJs más duros de Patterson. Newark. Bueno, de Elizabeth, Jersey City. No, y yo así completo. Uno de los DJs más duros de esta área. DJ Luigi. Uno de los buenos. Uno de los buenos. Uno de los mejores. Uno de los buenos, no. Uno de los mejores. No sea tan humilde, que sabemos que esto es duro. Ahora, para el que no conoce a DJ Luigi, yo sé que mucha gente sabe quién es DJ Luigi, porque es durísimo aquí en el área. Y nosotros, en Patterson, que se sepa, somos los número uno en audiencia en Patterson. Por eso está aquí. Porque aquí solamente viene gente dura en DJ Sando lo presenta. Que se sepa. ¿Ok? Recuerda suscribirte, que esto es gratis esta vaina. Siempre se lo voy a decir. Ok, eso es gratis. Suscríbete. Activa la campanita. Comparte. Señores, que nosotros somos de ustedes. Y te lo estamos apoyando nosotros. Vamos a apoyarnos. Señores, DJ Luigi. DJ Luigi. ¿Quién es DJ Luigi? ¿De dónde viene DJ Luigi? ¿Cómo se lo dice DJ Luigi? Hay muchas cosas que él quiere decir, pero primero tenemos que saber quién es Luigi. DJ Luigi. DJ Luigi es un chamaquito que nació en República Dominicana. Llegó a este país en el 2011. Nuevecito. Normal. ¿Cómo yo empecé mi carrera? Bueno, yo no la empecé en el 2011. Yo llegué aquí en el 2011. Yo empecé trabajando a fatoria, normal, como todo el mundo. Restaurante, normal. ¿Qué pasa? Yo empecé como... Antes de ser DJ, empecé mi carrera en Marbella. ¿Cómo? ¿Cómo juquero? ¿Tú eras juquero? Sí, claro. ¿Cómo va a ser? Sí. Era del coro de Miguel Ángel. ¿El coro de Miguel Ángel? ¿El coro de Miguel Ángel? Gracias a Dios que él se retiró ya, porque si no... Me hubiera votado. Espérate, porque a mí me encanta eso de que tú eras juquero, porque siempre tenemos un tema con Miguel Ángel. Porque Miguel Ángel es... Tú sabes que él es un poco diferente a los demás juqueros. ¿Tú eras como Miguel Ángel? Nada más dime sí o no y después tú vas a decir por qué. Es que espérate, dependiendo... Peor. ¿Él era juquero? ¿Peor era? Peor. Mira, Miguel Ángel, como tú eres un tipo que siempre ves todas las entrevistas de nosotros, Miguel Ángel siempre dice que él es como juquero. Si en una discoteca que él trabajaba habían 15 mujeres y él se va a 16 de la mesera. Entonces, ¿tú eres de ese mismo cómodo? No. Antes que nada, ¿cuándo usted casaste? No, 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 no. Respóndeme esto. ¿Cuándo usted casaste? Pero yo me he casado varias veces. Dije que sí, Leo. ¿Tú eras juquero con quién no te vas casado? Yo tenía a mi pareja en ese tiempo. Está mintiendo, está mintiendo. No, yo tenía a mi pareja, la verdad. No con la que estoy a atuar ahora mismo, pero tenía a mi pareja. ¿Tú lo picabas entonces? En ese tiempo, no, dinero, dinero. El tipo está como mintiendo. Le decían el guaya guaya, olvídate de eso. Miguel Ángel, tú que eres un catador de eso, dime si está mintiendo o no. Porque aquí, aquí, y no es la personal ni que te estoy atacando, pero yo, yo, yo tengo que, el público tiene que saber qué es lo que pasa. Miguel Ángel, diga, tengo el catador, ¿eso es así o no es así? Te guardo un dato que es algo que tú no sabes. ¿Qué? Que es mello. ¿Tú eres mello? Me confunde. ¿Me tiene un mello? No, no, no que yo soy mello y que nos parecemos, sí, pero es de lo real. No que somos mello, pero tú me ves a mí ahora mismo y ahorita tú ves al hermano mío y tú crees que soy yo. Al hermano. Igualito. El hermano tuyo era el que hacernos de soldado. Cuando viene a veces. Él se tapaba con eso, era. Él se tapaba con eso. Al diablo. Ya sé por dónde viene la vuelta. No, no, porque te voy a decir una cosa, mira, antes, cuando yo pensé de juquero, yo era un chamaquito. Sí, tú sabes, yo te estoy hablando hace como, like, como ocho, siete años. Ahora ya, cuando llego a lotar, uno tiene que... Y para considerarse de diablo, los dos trabajaban en la misma discoteca. ¿Los dos? Sí. ¿Qué hacías el hermano tuyo? Tú, tú, mello. Él era juquero también. ¿Juquero? Anda al diablo. Pero acá no es para ti que yo te pedí la juca. No, pero cuál es la otra. Esta entrevista va a estar complicada, porque el hombre, ya, a él no le vamos a sacar nada, porque ya el tipo está, tú sabes, el tipo es un estratega. Todo lo que uno le quiera sacar, voy a decir que fue el hermano. ¿Y por qué tú crees que me llamas que el Antonio Isandro de los DJ? No, pero no, 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 no. Sí, pero, ok, pues entonces, está bien, vamos a hablar del juquero, vamos a hablar del DJ. No, no, sigue hablando ahí. Tu hermano no es DJ. Ah, ok, ya. Ahí que lo vamos a agarrar. Pero, dime la verdad, ¿tú estuviste con muchas meseras siendo juquero? Con mesera, 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 ¿siendo juquero? No. Alguna clienta, vaina, ¿Clienta sí? Sí, pues yo te voy a decir la verdad. Hablador. Está mintiendo. Hablador. No. ¿Qué dice el público? Está mintiendo. ¿Qué dice el público? Ok, ok, ok. El público dice que está mintiendo. Yo quiero que me digan, no el nombre exacto, pero más o menos, el que me está diciendo es Hablador. Mira, tú te vas a ir con fulanita. No el nombre exacto. No, porque vas a decir que el medio. Ven, yo voy para el público. No. Pero vamos a meterlo al medio. Yo voy a ir para el público. Y si el público dice un nombre, es así. Va para el público. Da nombre. Diga un hombre. Diga un hombre. Vamos a un hombre. La peli roja. La peli roja. Esa, la peli roja. Esa mi esposa. Esa es mi esposa la actual. Sí, yo la conocería. Pero estamos más atrás. Estamos hablando de 2016-2016. Es que ahora ya es el que quedó clavado fue Santano. él vino con un calendario oye Santana no vino Santana vino él vino a romper y no era personal pero así somos nosotros aquí pero te voy a decir una cosa ya no es pelirroja porque yo le mandé a cambiar el pelo rubia rubia no negra peli negra entonces ok tú fuiste buquero el tipo no quiere soldar fuiste buquero ¿cómo pasó la transición de buquero a DJ? porque tú eres un nuevo DJ maduro de aquí ¿cómo pasó esa vuelta? porque tú sabes dile quién fue tu mentor los DJs la mayoría de los DJs nunca le quieren dar el break a los nuevos talentos a los que quieren subir no todos porque nosotros aquí gracias a Dios somos pro ayudar a los nuevos talentos que se sepa todo el mundo lo sabe pero ¿cómo fue esa transición? mira vuelvo y te repito yo empecé en Marbella como juquero ¿qué pasa? siempre damos un chín de juzga y sigue claro que sí como juzguero toma juzga muchas gracias vuelvo y repito cuando yo trabajaba en Marbella yo vi que a mí me gusta la música me gusta el ambiente y le dije al par de DJs que me voy a ahorrar el nombre papi chulo mira DJ de la casa de allá tú me puedes enseñar esto porque a mí me gusta esto tú sabes yo quiero ser como tú así como le dije no era envidiando ni nada pero cuando tuve una gente que está bien tú quieres ser igual que él no igual mejor que él o lo que sea claro te hace tu trabajo exacto ¿qué pasa? yo ven que le digo a muchos no uno ni dos ni tres este muchos me cerraron la puerta suele pasar sí me dijeron de que no yo te puedo cobrar por una hora veinte dólares y toco los otros espérate 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 ellos te querían cobrar por darte el break a que tú fueras DJ sí muchos muchos pero damos un nombre que sea muchos no ellos saben ellos me van a la entrevista tú no quieres controversia no que yo no veo la controversia te voy a hacer una pregunta sencilla y papay tú sabes engranaje te doy los nombres yo sé no no espérate yo sé que tú lo das espérate yo sé que tú lo das para eso no era engranaje ¿alguno de esos DJ han venido a la entrevista aquí? no ¿van a venir? quizás sí es que son DJ de nube yo los conozco todos te doy los nombres no 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 porque tenemos varios DJ de nube no 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 es que tú tío tío porque no la vamos a mencionar escúchame tío porque yo no la voy a mencionar porque yo no la voy a dar para llorar si yo no menciono en esta entrevista va a subir se está manejando yo le voy a dar hay un manejo yo le voy a dar para llorar el que se la merece no el que no se la merece está bueno no DJ fue mío yo lo conocí hace como un año y pico mío ok entonces está bien tú no quieres emocionar eso Miguel Ángel me va a decir ahorita sí pero es detrás de cámara te cerran la puerta te estaban cobrando para darte el break sí ahora cómo fue la transición quién realmente te dio el break para que tú subieras ay que yo voy a llegar qué pasa cuando yo veo que todo el mundo me cerró la puerta yo veo este DJ que en ese tiempo no era no ni nada ni nadie así que lo veía mierda él tiene cabello largo yo también yo voy un flaquito le digo manito mira a mí me gusta eso y me gusta como tú mezclas tú me puedes enseñar a tocar me dice sí claro qué pasa eh dame tu número me dice él porque yo no tenía ni el número para que tú veas a veces de la persona que tú menos crees ese es el que más te da a los DJ que yo le tiré que le dije eran míos qué pasa tú quieres que yo diga quién fue el que me enseñó a tocar mira el que me enseñó a tocar a mí que se le debo mi carrera al lobby está bien pachado te amo no porque la verdad yo a todas las discotecas que yo voy porque yo soy muy agradecido como debe de ser yo si tú me haces tú me haces un favor yo te lo agradezco la vida entera qué pasa DJ Tego ese fue el que me enseñó a tocar a mí coño DJ Tego es el final habla de Tego tú sabes que Tego viene para acá tú lo sabes yo voy a ver que él va a hablar de ti sí no él sabe y es lo mismo él te va a decir eso fue como el 2017 qué pasa oye la bacanería de DJ Tego oye la bacanería yo no tengo computadora yo no juguero juguero yo lo que tenía pila de juca en mi casa era porque yo no tenía computadora ni nada de lo que tú vives qué pasa me dice él mándame tu dirección ya tú tienes mi número mándame tu dirección le dije loco yo vivo en paseí porque en ese tiempo yo vivía en paseí Tego vivía en Newhall tú sabes que para nadie todo el mundo sabe que Marbella queda en Newhall sí sí Tego de Newhall yo vivo en paseí qué pasa yo le dije eso a Tego un sábado loco real un sábado y él me dijo mira mañana domingo no puedo ir yo te voy a frenar el lunes a las 3 de la tarde yo voy a llevar mi equipo voy a llevar mi computadora voy a llevar mi bocina voy a llevar todo con quién tú vives yo vivo solo con la pareja que tenía en ese tiempo normal qué pasa así mismo estaba Tego yo no lo llamé fue el que me llamó y diciéndome que Luigi yo estoy aquí afuera ya yo me los había sorprendido tú me entiendes cómo así tú estás afuera eso es increíble no todo el mundo hace una cosa así y yo le dije nada más una porque yo pensé que me iba a hacer o sea como me estaba dando dando cotorra como no tanto como para maréate para salir de ti exacto como ya yo tenía el percance que los DJs bajaste y bajaste jamás jamás ahora qué pasa llegó instalamos etcétera me volvía porque uno no está aprendiendo yo no yo no sabía cómo bajar una música yo nada más sabía cómo se abría una computadora y era porque yo veía que todo el mundo lo abría así ni del fruto y luz sabía el hombre yo no sabía de computadora complicado es real real porque esto puede parecer algo que es real qué pasa pasaron una semana dos semanas tengo todos los días y bueno los sábados y domingos no porque estaba más saturado tú sabes con su fiesta él tenía que descansar tenía que dormir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado digo lunes, martes, miércoles jueves y viernes ahí siempre ahí qué pasa yo ya pasaron en Centracurso pasaron dos meses y yo le digo Teigo yo puedo comprar mi computadora ya ya yo tú crees que yo puedo tocar en discoteca me dice no tú no puedes tocar tú puedes comprar tu computadora ve comprando tu computadora ve comprando tu plato ve comprando tu bocilla en pocas palabras el tipo te entrenó al 100 te entrenó tú me ves tocando a mí no no es pero tú más o menos va a ver a Teigo en la misma línea siempre así cuando un DJ te entrena o te da los tips tú sabes siempre van en la misma línea tú sabes que cada DJ tiene una línea pero siempre hay uno que se parece al otro y viene por eso de la mano entonces el hombre te entrenó entonces ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿dónde tú tocaste por primera vez? bueno por primera vez por primera vez por primera vez ¿a qué tú le llamas primera vez? porque yo toqué en Marbella cuando subiste un escenario tú sabes que no importa que haga dos gente o tres gente cuando tú estás sentarte en una discoteca con unos platos tú cogiste los platos y tú cogiste tu computadora y te subiste ahí ¿cuándo fue? ¿tú recuerdas? Marbella sí pero tú entraste duro porque Marbella no todo el mundo porque Marbella sí pero es que tú sabes Marbella está ahí contigo si él te dio el chance a que subiera porque él te entrenó porque él te dio el chance a que subiera pero subió duro en Marbella sí no por eso fue cuando yo le pregunté a él le dije ¿tú crees yo puedo tocar la discoteca? y me dice no todavía no te falta porque si tú haces algo mal es a mí que me va a culpar porque la gente sabe que soy yo que te estoy enseñando te voy a trabajar ¿me entiendes? ¿qué pasa? te digo la primera vez que yo toqué en Marbella fue con Lau Prayer que Tego tocaba con Lau Prayer una fiesta que se le presentó a Tego y Tego no podía ir y Tego dijo que tú eres mi pupino Cúbreme en Marbella con los robots la vaina de los robots rompiste sí tú sabes que en ese tiempo para que tú veas tú estás claro que era en Caretado que después de que se termina el show era cuando se quitaba la vaina todo el mundo cuando yo toqué pensaba que la Tego porque está bueno tú sabes porque tengo que tocar con ellos es una experiencia muy bonita muy duro y tienen la trencita lo único que la de él está media chopa pero tú me quieres tirar a un par de vainas cerradas pero no importa yo la cojo toda estamos bien ya sabemos más o menos la trayectoria de Luigi pero estamos como muy suaves corillo hay que meterle un chica del picante hay que meterle un chica ¿cómo que él se llama? ¿cómo él se llama? Layo un traquito el favor Luis lo que Layo no te sirve tu traigo yo te quiero hacer una pregunta más en fondo hay veces que la gente piensa que ellos se suben a la tarima y tiran tres canciones y son DJ ¿qué es algo que tú piensas que a ti te hace un DJ pero duro o sea algo que te identifica a ti algo me identifica buena pregunta demasiado buena pásalo más Layo Meclar ¿qué pasa? ok yo te digo una canción ¿verdad? una canción yo tengo que saber la que va a poner tengo que poner después de la otra yo no me puedo llevar que fulanito me pidió esta y tengo que ponerla yo te puedo decir ok tú me la pediste te digo ok te la pongo ahora porque tengo que ver donde cae la música ahora si estamos nosotros como estamos aquí vamos a ponerlo así y yo te pongo lo que tú me digas pero si estamos en una discoteca ah no que fulanito ponme esta hay un público y el público merece un respeto hay una línea que tú tienes que seguir exacto ah no que tú me pusiste esta ponme la otra no es cuando caiga te lo voy a poner claro tú me entiendes porque por eso se mezcla el DJ es el que mezcla yo siempre lo he dicho DJ no es que pone música porque si no vamos a eso uno entra una consola una pregunta una billonera hay muchos DJ duros que no mezclan o sea no duros famosos que tienen sonido que DJ no mezcla juégatela 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 que duro chufu juégatela me la pusiste difícil tienes que decir porque es aquí aquí es la verdad habla normal y ya real DJ que no mezcla DJ que no mezcla tiene que ser de aquí no importa que no sea de aquí ni importa que sea famoso dime un DJ que no mezcla pero que la tiene que no mezcla pero que la tiene San Dolo que fue lo que dije en Bastage estos tigres no respetan los tigres no respetan el Bastage loco el diablo pero por lo menos la tengo no f Cambodge no 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 San Dolo Mecla San Dolo Mecla San Dolo Mecla pero pues espérate diablo yo no quiero no que yo no quiero controversia dime un nombre hay mucho el hombre es lo que tiene miedo tiene miedo está asustado está asustado Los DJs somos unidos Pero hay DJs que no son tuyos Eso no pasa nada Solo di la verdad porque aquí han venido muchos DJs Y dicen la verdad, quien mezcla, quien no mezcla No importa que sea famoso o no famoso Dime un DJ que no mezcle Pero que la tiene Porque no es obligado que tú tengas que mezclar Tú puedes poner buena música, play y pausa Pero si tú la tienes y te ataco torra, está bien Todos son duros Todos son duros Todos son duros Él no está diciendo nada Porque oye, si tú eres duro, tú dices Quien es más duro que tú o quien no es más duro Que tú olvidaste de eso Estás diciendo mentiras, eh Olvídate de eso Me convertí en Miguel Ángel hoy DJ Tantán no mezcla ¿Quién? Tantán ¿Quién diablo es? Lo conoces Usted me dijeron un DJ cualquiera Discúlpeme, atención Él es bueno, él pone música Pero no mezcla Pero yo Espérate, espérate Yo conozco mucho DJ Pero no Discúlpame Tantán Yo que me he votado Discúlpame Y yo que estoy en todos los lados, mi tío ¿Quién es Tantán? Para mí que tú te lo inventaste Discúlpame Tantán si tú existes Este es un personaje Mira, Snoop está ahí Snoop está ahí Snoop está ahí Snoop está ahí que no me va a mentir Él sabe quién es Snoop que está ahí en el público ¿Quién es Tantán? Snoop El líder de Latinbal No, no Mentira No, Latinbal No, no Es el primo de Tarzán DJ Tarzán Se digita eso Se puede digitar eso Nada se digita aquí ¿Quién es Tantán? Dime No, es un señor Merece mi respeto Un señor Pero es duro No es duro La tiene Lo único que no mezcla Está bien No pasa nada No pasa nada Porque es duro Yo me lo voy a jugar ahora mismo Nada personal Mucha gente dice Que DJ Nabil No mezcla Pero DJ Nabil La tiene Sí Pero te voy a decir una cosa Hay música Tú eres DJ Igual que yo Hay música Que se puede mezclar Y hay música Que no Real Porque yo te voy a decir Yo pongo música Yo mezclo Pero Pongo música Que no mezcla Y me cae mejor que la mezcla Claro Mezcla DJ Nabil Nunca Tú nomás Tenés que dame un nombre Yo sé O sea Nada personal Yo es lo que escucho Yo no sé De Nabil Tú sabes Ahora Tantán Te di pa' yo No, lo pusiste Adelante Tantán Una preguntita Rápido Aquí, rápido Pati ¿Cuál es el mejor DJ? Yo te voy a mencionar dos nombres Como siempre lo hacemos aquí Tú me vas a decir Pati ¿Cuál es el mejor DJ? Sí Juegatela ahí Tú me vas a mencionar dos nombres Tú me vas a decir cuál es el mejor Sí DJ Adoni DJ Joey el catador Los dos lo tienen Pero te voy a decir una cosa Yo siempre he dicho Todo el mundo es duro en su área Para mí Para mí DJ Joey Es más duro que él DJ Joey 70-0 ¿Cómo vamos con Teo? No, mi amor Ya no se puede Ahora ¿Qué hago yo? Esa pregunta Tú se la puedes hacer A una gente que no sea DJ Y te va a decir que DJ Adoni ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Adoni Lo hice Tú sabes Para nadie es secreto Que Adoni lo hice en la pandemia La habladera Que el diablo Se aprovechó Se aprovechó Exacto La ha sido claro que sí Pero Real, 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 real DJ Joey Joey Alciel Lo mata Durísimo Me consta Yo tengo una preguntita Una preguntita chiquita táctica Tú tienes la aplicación No Tranquil Tranquilo Pero yo la soporto toda Es una chiquita táctica Es una chiquita táctica Es una chiquita táctica La duro Para ayudarte Porque yo no vengo Yo vengo con mala fe Gracias a Dios Para ayudarte Tú eres un DJ DJ normal de discoteca ¿Verdad? Y de Aster Hour también Y eres un DJ de Aster Hour Claro Lo hablaste primero que yo Te tiraste pa'lante ¿Está bien? ¿Dónde tú consigues más El menudeo? ¿En vaina de discoteca O en el Aster Hour? Aster Hour Ni te dije que termine ¿Por él? Aster Hour No, no, no ¿Dónde tú consigues más? Aster Hour Obvio, obvio ¿Dónde tú consigues más? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que se mueve? Esa es una pregunta subjetiva Porque a veces En los Aster Hour Por ser algo Fuera de horario Tú sabes Normalmente pagan más No, no Bueno Ahora tú Respondes tú Exacto No Porque mira Es una vaina Porque Las discotecas pagan Bien Bacanísimo Pero los Aster Hour Nada más por la hora Nosotros los DJs Tenemos que cobrar más Porque hay muchos riesgos Ok O nada más por el riesgo Tenemos que cobrar más Ahora Cuando tú me hiciste la pregunta Yo nunca pensé que era Que quien paga más o no paga más Yo de la búsqueda Escúchame Yo estoy pensando Que tú me estás diciendo De la gente que van Por eso te dije a ti Los Aster Hour Porque los Aster Hour Es muy difícil Cuando yo toco un Aster Hour Y yo no me llevo 250 o 200 De propina Hay días que me voy Sin ni uno Sí, sí, sí Hay días que me voy Con 300 400 Con 200 Con 50 Vuelvo y te repito Como también sin ni uno En la discoteca Escúchame San Dolo En la discoteca Es muy difícil Cuando un cliente Viene Te pide una música Y te dan que sea Cinco pesos Tú solo coges Los cinco pesos No Es una ofensa Tú sabes que siempre Tenemos esa Controversia aquí De que muchos clientes Te dan cinco pesos Diez pesos Y ellos entienden Que ya son tuyos La noche entera Exacto Toda la música El día entero Pero yo te voy a hacer Otra cosita Antes de desenfocarnos Porque dicen Muchos por ahí Que en los Aster Hour Es más fácil ser DJ Porque todo el mundo Llega borracho Y tú lo puedes poner Lo que sea Y ellos están felices ¿Eso es así? Todos tienen su más y su menos ¿Cómo así? Explícate Porque yo no entiendo Sí, yo me voy a explicar Ahora mismo O sea, yo no tengo Aster Hour Porque mírame Ejemplo En el Aster Hour Yo pongo En el Aster Hour Yo pongo una cumbia Y me están bailando Un dembow Tú no eres DJ de Aster Hour Ok Por eso te voy a decir una cosa Tío He tocado Pero déjame Sí Ayúdalo, ayúdalo Aguántala ¿Por qué el Aster Hour Si es así ¿Por qué el Aster Hour Tratan de buscar Los mejores DJs? ¿Por qué lo buscan? Porque el DJ Trae sus arrastros Trae su gente ¿Tú me entiendes? ¿Qué pasa? O sea, yo siendo DJ Yo siendo DJ Yo a ti Te lleno un Aster Hour Normal O sea Nada más cuando venga el fly Mira que lo lleve para allá Tú eres un DJ de arraigo O sea, tú traes gente ¿Tú hay público? Sí Sí A las 3 de la mañana Viernes Sábado y domingo El teléfono mío Parece una central de taxi ¿Dónde que tú estás? ¿Dónde que tú estás? ¿Dónde que? ¿Dónde que? El tipo de duro No, no También Tú tienes una pregunta Tú le vas a preguntar al niño Bueno, yo me voy a desviar un poco Porque Migueline mencionó que tú tienes un twin ¿Verdad? Tú tienes un mellizo Sí Tú eres Mellizo no, escúchame, espérate Gemelo No, hermano, parecido Parecido Todo el mundo nos confunde No son familiares Idéntico Hermano, hermano Pero no somos mellizos ni nada Tú eres de los DJ que dices O sea, yo he visto Me han mencionado Yo no sé He escuchado por ahí Que los DJ tienen la tendencia De hacerse Todos los DJs son una mierda Pero yo soy diferente Tú eres el tipo que tú decías Que tú eres diferente Para vendértelo a las mujeres O tú le echabas la culpa A tu mellizo A tu hermano No Él no sirve, pero yo sirve No, porque es que Lo que dijimos ahorita De los mellizos Era cuando yo era el juquero Ahora, ¿tú prefieres ser juquero O tú prefieres ser DJ? 100% DJ Pero no me arrepiento De ese juquero Si tú pudieras volver atrás Like Go back in time Tú te arrepientes De lo que tú hiciste Como juquero No Si tú fueras juquero Ahora mismo Olvídate de la pandemia Si tú todavía fueras juquero ¿Tú crees que tú hicieras Más dinero que siendo DJ? Todo tiene suma y suma ¿Mini? Explícate bien Porque tú te estás manejando El tipo se está manejando bien Demasiado bien El tipo está Que no sé Vamos al grano Yo le tengo una pregunta Vamos al grano ¿Dónde tú conseguías más dinero? Porque ella es un poco fina Ella es pop y one Yo conseguí dinero en los dos ¿Dónde conseguiste más? De DJ De DJ Pues entonces Pero tú sabes que A nivel de juguero Yo me buscaba también Bacanísimo Entonces tú estás diciendo Que los jugueros que hay por ahí No tienen ni one No No Yo no Y es que la juca Y es que la juca Tú la hacías mala Miguel Ayn La juca Tú la hacías mala Miguel Ayn Consiguió mucho dinero Te pregunto No, no, no Pero te voy a decir una cosa Porque oye Te voy a decir una cosa Dale, dale El ser DJ El ser DJ No es una carrera Que tú no tengas que estudiar Ni nada Pero tú sabes que DJ No es cualquiera Pero es juguero cualquiera Uf Pero no todos Tengamos los trucos Que tú tienes Porque Miguel Ayn Fue juquero Pero Miguel Ayn Se buscó mucho No, no, no Claro que sí Mucha dinero Y mucha mujer Yo también Ah bueno Ahí yo no sé Pero gracias a Dios Que él está retirado Porque no vayan Tú ves Tú no vas a querer echar vaina Para no dañar la vaina tampoco Atención Sí, sí Para no dañar Sí, por eso te quería hacer Una pregunta Como DJ O sea, como juquero Y como DJ Tú que has trabajado Con esa mesera Como juquero Y como DJ O sea Tú que has trabajado Como juquero Y como DJ Con mesera Y estás en este entorno De la mesera Yo quería saber Si es que la mesera Se pone en un calizo En el medio De entrepierna Repíteno, no Repíteno, repíteno El diablo ¿Cómo así? Repítelo no a la pregunta Te voy a repetir la pregunta Sí Porque esto no es Que estamos dando Un apartamento Ni una sola Apartamento Ni doscientos mil dólares La pregunta es Tú que te movías En ese entorno De juquero Y DJ Y has trabajado Con la mesera Con un entorno de mesera Y tú Hablas con ella Y conversas Como amistad Como amigo Como enamorado Como lo que sea Como lo que tú quieras Esas mujeres Se ponen un calizo Entre medio De entrepierna O eso es verdad Porque yo me imagino Que tú estás fijado En eso Ya que tú has compartido En ese entorno Muchos dicen que sí Otras dicen que no Yo no sé Porque te voy a decir una cosa No, pero el tipo Está peor que yo No sabe nada ahora No, porque es que es real Yo no te puedo decir Algo que no sé Una pregunta Mi madre Que le tiene miedo A las mujeres Una pregunta No, no, yo no le tengo miedo Yo no le tengo respeto ¿Tú mujeres celosas? Le tiene miedo La mujer mía no es celosa Ella sabe lo que tiene Ella sabe que Yo era sádico Escúchame, Santanita Le tiene miedo Santanita Que el señor te reprenda Oye, la mujer no es celosa En la discoteca A la que La actual Mi esposa El novio Mami chula Te amo Ella todavía Trabaja en la noche Ella nunca trabaja en discoteca ¿Y cómo tú la conociste? De cliente Normal La mujer mía No quiere ser A ella le gusta la discoteca Pero no Que trabaja en discoteca Porque te voy a decir una cosa Por eso que estábamos hablando ahorita De lo que La pregunta Más o menos Que él me dijo Yo A nivel de De vaina Yo no me enamoro De mujeres que trabajan en discoteca Oh wow Si no de la clienta Si no de la clienta No, tampoco Ah, tampoco de la clienta ¿Y si tu mujer era de la clienta? ¿Cómo sí? ¿Cómo fue que tú dijiste Que tú era de la clienta? ¿Y cómo fue? Espérate Y depende No, no Y depende Y depende Si estoy soltero Y la clienta me gusta Le doy Pero Aunque la clienta se vea bien Y yo tengo a mi esposa Yo tengo que respetar a mi esposa Pero Luis Espérate Porque tú me acabas de decir a mí Que si tú El tipo Se está Se está Se está Ya está Dale Montele Porque yo soy De la luna Luna Te lo dejo a ti Luna Te lo dejo a ti Tú me acabas de decir Claro Con la juca Porque nos vamos a desgracia Con tu y juca Aguantala Aguantala Que a ti no te gustan mujeres Que trabajen de noche Si tú mujer De noche no En discoteca Está bien Tu mujer se levanta mañana Puede ser secretaria Que trabaja de noche No, claro Secretaria Como yo De noche No se lo dijiste tú Tu mujer se levanta mañana Y te dice Moe Estamos bien Estamos heavy Pero tú trabajas de noche Y yo tengo como un deseo De ser juquera ¿Qué tú harías? ¿Tú soportas? ¿Apoya a tu mujer? ¿O tú le das banda? Y la sueltas en baja No, la soporto Pero tú me acabas de decir Que a ti no te gusta Mujer que trabaje Es que yo sé Porque ella no va a trabajar Porque ella misma Es la que me lo dice Yo no trabajo Pero oye Yo tengo que adaptarme El sistema de ella Pero espérate Esa pregunta Tú me estás haciendo Yo te la tengo que responder Porque ella no es mujer De trabajar Está bien No, porque yo soy suave Tú me avisas Espérate Vamos a ser objetivos Supongamos Ok Ella No quiere trabajar Pero supongamos Que ella te diga A ti mañana Que cambió de parecer Porque ahí va Luna Cambió de parecer Ella diga Coño mi amor Luis Yo siento que quiero ser juzguera ¿Tú la apoyas? ¿Esa es la pregunta? No ¿Tú le dices que no trabaje? No Claro que no trabaje O sea ¿Tú prefieres terminar la relación? No es que hay que terminar la relación Porque las cosas se hablan Ok Pero si ella te dice eso Pero si yo le doy de esto Ella Yo le doy de esto Ella me da de esto también Porque no voy a decir El dinero no es el problema Ella quiere su pasión Por este juzguera Es que nadie siente pasión Por trabajar de noche Olvídate ¿Cómo que no tú trabaja de noche? Yo trabajo de noche Tiene pasión por lo que tú haces Por tocar Y si ella quiere ese día Entonces Está bien Ahí le enseñó yo ¿Para tú la dejarías Que ella toque de noche? Sí Si ella quiere tocar Sí Ella quiere tocar ¿Qué pasa? Tú sabes que mandan papelito Oye Espérate 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 Este corte Dame este corte Dame este corte Dame este corte Atención a las mujeres Igual que yo Que J1 Nos va a dar un cocote Con el loco El loco casado Y la mujer mía es sádica Pero no escapado No Pero para todo el mundo Soy escapado Pero J1 Si es porque tú estás hablando Y J1 era casado Y se metió con la perversa Uy duro Duro Ay mi madre Pero 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 Vamos a ver la vivencia De ello Espérate Ah Toma la perla Dale Dale No tiene apretado Claro Estaba muy desesperado Es que tú no estás viendo algo Aquí Va a decir Va a chance a toa Pero cuando esté afuera Tocando La que se le aparece En el medio Y le llamó la atención Y le va a dar para abajo Y no va a decir Eso Eso Durice Para Miguel Ángeles Claro ¿Quién Miguel Ángeles? No Dice el que tú No jamás Eso Sí Va a decir jamás Yo soy tan sádico Yo soy tan sádico Yo Que yo a la esposa mía Ella lo sabe Que no estoy mintiendo Mami Tú puedes mandar cualquier amiga tuya O No amiga tuya Que yo Alguien que tú No conozca Adame cotorra a mí Y tú a ver Como yo La divareo Es que yo siempre lo he dicho Escúchame Escúchame No No soy el más serio No soy el más serio Pero lo que está bien No se cambia Entonces tú me estás diciendo Que si una mujer viene Y se te abra Como una sombrilla No Atentro a ella Tú la vas a colbear Atentro a mi mujer Porque sigamos a mi mujer Hablador Hablador Bueno Miguel Ángeles Es la mujer tuya Hablador Sí Es verdad Los hombres enamorados Somos así Yo haría lo mismo Yo estoy enamorado De mi mujer Ay 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 Mírame Señores bro Que me ha cambiado Espérate Espérate El amor hace cosas Yo he cambiado Yo antes Yo antes Era como ella Mira Yo antes Espera de Santoro Yo antes Igual que tú Sí Yo antes Yo tenía ese pensar El que tú tenías Hasta que la conocí Está bien Pero tenía ese pensar El que tú está Vaina Hasta que conocí a mi mujer Hablador Hay una tipa Que está toda la vaina Bailitas Peluche Y tú le vas a decir Tengo mi mujer Que usted en mi casa No Yo no le voy a decir Que tengo mi mujer Ni nada Yo la esquivo yo Porque si le digo yo Que acá yo tengo mi mujer Oye Para decirte esto Para no cortar mucho Mira Ya que tú estás hablando De que las mujeres A mí no me gustan Las mujeres Operadas ¿Esta no te operas? Es para mujeres No te operas Toma y nosotros los hombres enamorados somos así y yo lo entiendo yo soy chino vamos 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 yo estoy porque yo también estoy retirado pero como saltar no está retirado el mes o quien diablo tú eres como que tú te llamas es un hombre nuevo esa camisita miguel como que le ha dado duro atención antes de yo ahora para antes yo usa camisita y cero poloche y cero romo el aire que va a beber porque yo estoy para mí quiero estar bonito y quiero estar para mi chica que la chica no sé hasta aquí el vídeo de hoy no mira hablándote de eso ya que tú metes mano en esa vaina de hasta el pari cuando tú yo te voy a tratar suave no lo voy a tratar suave si en vaina de ateráuel cuando tuve ese mood de la gente que la música que más tu mete por ejemplo la música que más tu mete en ese mood cuando tan ya tú sabes un flow a trago el 4 de la mañana 3 de la mañana obviamente mira los ateráuel se manejan diferente la discoteca los ateráuel es más dembow que otra cosa como hace y si se pone todo dije más que otra cosa más pero tú sabes que eso ya la gente está loca la gente lo que quiere es perreo anda con un jevito nuevo o con el mismo marido para perreales tú me entiendes jaqueline normal en el dembow es que reina en los ateráuel porque por eso fue que existe en la 42 tú vas a la 42 muy difícil una bachata un merengue una salsa eso es desde ellos y por ahí para abajo bien bien pero entonces está bien estamos claros ahí porque el hombre sí oye la entrevista completa ha sido el negándose aquí todos los dj que ven aquí son serios aquí no hay dj aquí un marido dj porque nosotros dj respetamos a nuestra esposa porque la mala no nos vamos a buscar un problema de 10 minutos pero está bien pero 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 luigi porque es la mala forma porque ya donde viene la mala fama de que los dj no sirven entonces porque cuáles son los días que son serios no es que eso son una mala forma tío porque tío porque lo que pasa tú sabes que nosotros dj no habla todo el mundo no llega todo el mundo no puede en el número no puede en el interés y ya la gente crea no que el dj está hablando con la tipa o la invitó a ver a tu mitad amiga normal como yo yo he invitado a mí que invitado prima y la misma prima dicen ya porque bien que está conmigo no se mueve de dj luigi sandoro mira yo te voy a ser sincero los dj y yo yo nosotros me entrevistado par de gente blake pal de dj los dj que vengan que tú lo entreviste ellos que vayan primero a nueva york hagan una entrevista con la licencia de los buses ellos tienen más manejo que esa gente ellos tienen más manejo que la gente que la licencia de los buses colar eso tiene el diablo por no asesor a nadie no asesor el comportamiento lo asesora cuando tú llegas a tu casa claro emily atención emily mi cuñada te quiero y te adoro porque ya somos una cofradía de al ambiente estamos una cofradía de dj serio decisión dj luigi y los demás días que vienen aquí todas son mis cuñadas atención producción producción no lo dejé a la casa de luigi a su no lo dejé a la casa de la producción de la esposa de él él puede cuando ella los dos pueden ir a mi casa de tu casa los bandidos son los clientes no sé que lo que no si no son los clientes como franque y lo que no franque yo soy un hombre cambiado ahora yo pero mire la camisa mira y a botonar arriba señor son amigos y yo estoy loco que el 6 mi amor mi amor pero de un padre nuestro aquí yo no sé quién diablo que tú futuro futuro lo mismo que ya no lo que hay controversia ya está bueno ya tiene ese compromiso ya atención a ser yo digo dj luigi está aquí ya va a quien a quien a quien dj ser yo pensaba que era con dj jera tú me puedes comparar pregunta dj no no dije no yo dije yo dije dj serio a ser y yo viene por ahí rondando porque dj una preguntita rápida 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 dile que me diga que siempre a los dj tenemos ese tipo de poniéndole esa pregunta que me diga más por los manos un top 3 de los dj que él cree que están aquí ahora mismo en pares son rapidito los tres nombres de una vez lo más duro de los un top 3 rápido para ti yo los cinco cinco no yo lo voy a estar siete no es para mí son cinco cinco para ti los cinco mejores dj ok lo digo sin miedo del área pero te voy a decir algo yo lo voy a decir lo voy a decir normal pero atención a los dj que vamos a enseñar ahora no porque yo mencioné el número uno que que es más duro que tú que el que el número 2 al menos no 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 el orden de factor no orden de menos 5 orden de mí orden de mí de aquí de paterson de dulce porque el mismo área tú sabes que lo mismo al final primeramente lo que tú quieras mi compadre dj jera dos mi hermanito dj kitty flow tres son cinco tres está dj jero se me fue el nombre pero también el mío es el ambiente porque van dj relambio duro muy duro cinco estrellas ahí está metido ahí pero el fire y el fire y fire en todos los tortas claro porque duro y en un chamaquito que empezó ahorita se ha ganado su puesto y es duro ahora el proceso de g7 usted me dijo yo voy a 17 pero yo voy a 17 ok número 5 infa estaba aquí ahorita durísimo durísimo 67 están en la misma línea jotting gemini tan heavy yo pienso que ya tú te tengo favoritismo no porque 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 no está más caro que la gente no sino no 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 por decir algo no no lo que pasa que a día tengo yo no veo como un profesor durísimo cuando yo empecé a decir la no es como yo no mencione de que el número uno de que ejemplo yo mencionó el de primero no dije que el maduro estamos hablando de lo que es el día que son mío lo que pasa que santana que no deja terminar normal pero que esto lo mencionó uno de nuevo se siente la línea a mírame pero para que tú no me quiera buscar contraversa con ds vamos 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 rapidito porque el tipo como el más serio de los tigres háblame de la discoteca la discoteca mira esta pregunta es que siempre nosotros hacemos a todos los dj pero yo creo que tú seas breve y preciso corto te voy a hacer vamos a decir tres preguntas en una para que tú vayas al gran rápido se trata de dar de acá para abajo rápido número uno la discoteca no puede no tiene que dar nombre no obligado lo tire o sea lo que abusan que quieren tú sabes da lo que yo lo da la gana que te ponen a tocar por lo que sea los dueños de corte casi caminan o no caminan como a la vuelta y cuál es la otra dígame otro tema yo para dejarte la tercera para ti dígame uno de ustedes vale pregunten en base en base en base a la discoteca en base al meneo nocturno que a lo que yo pienso te voy a decir respondiendo vale mira vuelvo y te repito yo no le voy a dar menciones al que algún ha muerto yo lo doy menciones al que está vivo digo teca madura que pagan más caro santana que paga más bacano santana 412 mancora serie 92 son de aquí de parte son las mejores discotecas son esas y una discoteca que tú y yo frecuentamos que nos tocó tocar juntos una grandota por ahí si yo sé qué pasó con eso tengo la sabemos que está en base no lo de no lo de para cada nombre porque realmente no ha maltratado un poco no voy a decir que no porque no andamos bueno mira tengo una cosa para producción voy para voy para backstage voy o no mira voy o no no voy a dar la discoteca madura ahora mismo de ambiente de ambiente que para nadie es un secreto es santana esa discoteca ahí no hay fallo también está bien de flor y más el manejo que está teniendo últimamente no bajan con eduardo 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 y después que eduardo está ahí y siempre se ha dado dura y bambino siempre se ha dado dura siempre pero hay un manejo de porque bambino se puso la pila y eduardo se puso la pila hay más manejos la gente están yendo más y una seguridad que tienen al final el final yo soy dj yo y toco ahí y a mí mismo me revisen esto y tiene que ser así porque usted no sabe cuando el dj puede inventar una pistola y hay que revisar todo el mundo a todo el mundo porque yo ando el más problema no lo dejo la cual sea legal ahora después de esa más mancora luego 412 y después serie 92 no se merecen la payola porque después le damos los reyes entonces esa discoteca grande no vamos a dar nombre pero esa discoteca que tiene mucho sonido que coge muchísima gente no pagan no pagan porque hay muchos de ellos que están comprando 100 pesos coño cómo va a ser van por eso bien los 100 o sea diga diga ser más por ahora discoteca que nada más por el sonido por el sonido y que para ahora sepa el de pesos y ellos hay dj de 100 pesos pero tú está claro más de hablar aparece la tarde gratis de 100 pesos dj hasta de gratis parece yo te toco por 100 pesos media hora no pero de 100 o una hora y no me voy a ir cuidado a presencia dj no ahora si tú eres mi hijo y yo veo que yo trabajo tú yo trabajo mucho contigo normal ascensión de doña discoteca yo tú eres mi hijo y yo trabajo mucho contigo hay un día que yo de 10 a 3 te puedo coger 200 si para ayudarlo porque tú eres mi hijo y tú me da mucho trabajo no porque en esto en esto de la música gracias a dios gracias a dios como entre los de dj y discoteca cuando uno se maneja bien que hay una buena hermandad verdad si dice tú hay muchas cosas que se pueden hacer tú me entiendes por ejemplo para no para no irnos muy lejos tenemos días cuando lo presenta todos los dj que vienen aquí a los live de los domingos que se sepa aquí no se le da un centavo a nadie exacto a nadie ahora bien hay una un beneficio de ambas partes tú te beneficia claro de quizás dos o tres seguidores que tú no tenías claro o quizás otras personas que no te conocían te van a conocer y nosotros nos beneficiamos de que le estamos dando a ese público que no te conoce algo diferente todo va y viene pero eso es cuando hay maldad cuando hay tú sabes cuando yo te digo luigi te tengo un party ven para que te ha conseguido booking también tú sabes que te llama mira lo que tú me dijiste ahorita que tú me vas a llevar una discoteca lo puede ser normal si la puedo decir claro bocadito atención a este bocadito tenemos todos los viernes todos los viernes vamos a decir viernes al cero atención con dj ceci dj andolo y todos los dj que son de nosotros va a ir rotando a nivel de salsa salsa y un chismán porque también vamos a recreo para que no creen que nada más es salsa por un por un tubo si te llamo ahí en boca ha visto boca ha visto de pares son atención a la gente mío pronto y próximamente ya tú me diste la noticia que tú más allá para allá normal y dj ceci no también dj picante dos dj que son reales que no le tienen miedo a nada lo que tiene que decir es no dj luigi hay un haberaje de económico dentro del renglón de los dj hay un haberaje dentro de la tocada que van en base económico no yo te voy a llevar cuál es la veraje normal para un dj toca en una discoteca como así el haberaje normal económico mi amor económico sí exacto es que yo no te voy a decir nunca mis precios no no yo no estoy diciendo tu precio estoy diciendo un haberaje normal entre los una línea una línea que tengan bueno ya ya entendí entendí bueno tú estás haciendo la terapia o la discoteca no dicoteca dicoteca normal yo voy a ver que te digo que no voy a decir no el general general por un dj dependiendo dependiendo porque yo trabajo algunos jueves no todos pero vamos por las y jueves viernes sábado y domingo yo me echo también dos mil dólares entre los cuatro días también 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 mira yo anoche yo no yo no lleve ni luces ni nada yo lleve mi consola mi bocina mi micrófono normal ya yo voy a 500 normal nada más por tres horas bien bien y poco cobraste porque como tú tienes una mujer pues sin luces cuando tú llevas todo el equipo exacto hay que darle dos mil mil quinientos que se sepan lo que no quieren pagar señores lo que creo que hemos terminado alguna pregunta que por ahí porque estamos fuera de tiempo eso fue todo pero hasta cierre ya lo saben de aquí no vamos cuando que vamos de poder que migrato hemos cambiado cuando que vamos a santana santana de aquí señores la mejor discoteca está dando la buena la vaina de santana santana el socio de eso no él se llama santana tiene nombre santana pero no tiene nada de santana de allá a no yo no yo no yo no yo no señor yo creo que eso es todo por hoy recordando a la gente a los a la gente de maya sneaker la gente que no tienen alante con la gorrita y la vestimenta de nosotros todas las sucursales maya sneaker también a la gente de integrir el auto spa en el 349 de par el son allá en la gran street también a la gente de mvm station service cuando dos por el mío dios ni santana también yo el joyería nueva york la gente de nosotros la gente de chip el tipo en la san vicente de paul república dominicana que se sepa que tenemos la gente dura ya en tecnología lo maduro tensión negar era el montero la gente de chip el tipo en la san vicente de paul y también quiero que a la gente de anny fornitur anny fornitur eso es en el 215 de la marca street al ladito de santana tú sabes en mi mente al lado el discoteca llores eso es todo espero que les haya gustado pero acuérdate mi amor que tenemos que hablar que ya normal queremos decir como a los focos cuando viene a ver que casi queremos tenemos que ser casi los 100 mil suscriptores queremos decir que casi somos 100 mil bye y